Mi hijo es un cornudo y no lo quiere aceptar. Es el tema de esta tarde. Y bueno, Rosario dice que no está dispuesta a que Itzel controle y engañe a su hijo. ¿Listos para conocer la historia? ¡Sí! Vámonos, Andrés Tobar. Mi hijo es un tonto al permitir que su mujer le ponga los cuernos y él no quiere aceptarlo. Mi cegra es una metiche que no acepta que su hijo me haya elegido a mí para hacer una vida con él. Yo he sido testigo que la nuera de mi vecina engaña a su marido porque ha metido a hombres descaradamente a su casa. Estoy cansado de que mi mamá se meta en la relación que llevo con mi pareja y todo por los prejuicios que tiene hacia ella. Bienvenida, Rosario. ¿Cómo estás? Pues muy mal. ¿Sí? ¿Por qué? Tengo mucho coraje. Por la decisión de tu hijo de casarse con una mujer que no te encanta tanto como la primera novia, a quien sé que sí, pues, querías que se casara con ella, ¿no? Con Antonia. Sí, porque era una buena chica. Digo con Antonia, perdón. Era una buena mujer, era una buena persona. No como ahorita Itzel, que realmente es una persona, una mujer que no tiene respeto por nada ni por ella misma, porque alguien que hace lo que ella está haciendo no tiene respeto ni a ella misma. ¿Y no será que más bien tú ya estabas con la idea o la ilusión de que Lupita iba a ser tu nuera o la esposa de tu hijo y de pronto tu hijo cambió de opinión o yo no sé qué habrá sucedido entre ellos y conoce a Itzel? Pues, a lo mejor puede ser un poco. Ajá. Porque yo siento que en esa relación que mi hijo empezó a tener con Itzel, ella se fue metiendo en el noviazgo que mi hijo tenía con Lupita. ¿Cómo crees? O sea, ¿tú crees que Itzel fue la persona que causó la ruptura entre Antonio y Lupita? Algo tuvo que ver. Pero, o sea, ¿crees, lo intuyes, crees o te consta? Yo siento, sí, yo siento. Ah, pero no se lo has preguntado a nadie. Bueno, no, pero yo siento, yo siento que sí. ¿Pero tu hijo no te cree? No, desgraciadamente no me cree. ¿Y que tu hijo no te crea o lo que está haciendo Itzel? Pues, las dos cosas. Ajá. A fin de cuentas, yo trato de que mi hijo se dé cuenta de lo que está haciendo esta mujer, porque mi hijo la quiere, mi hijo la quiere, mi hijo le cree todo. Pero si tu hijo la quiere, yo creo que tú deberías de respetar, ¿no? O sea, que las cosas caigan por su propio peso. Pero, ¿cómo dejo eso? No sé, yo no puedo. ¿Que las cosas pasen? ¿Que él se dé cuenta por sí mismo? Sí. Ay, pero no puedo, Rosy. Me da mucho coraje, me, 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 me... No sé, me enerva el hecho de que esta mujer esté metiendo hombres a su casa. Bueno, ¿has hablado con ella, cuando menos has hablado con Itzel? Sí. ¿Y? No, pues, me dijo. ¿Qué te dice? No, es que no es cierto que era el plomero que fue a hacer este, un trabajo a su casa. ¿Y a poco no puede ser el plomero? Puede ser, a lo mejor. Ha habido, ha habido, ha habido comentarios de que no nada más es esa visita. Ha habido otra visita de otro hombre diferente al plomero. ¿El profesor de inglés? El profesor que ahora resulta que es el profesor de inglés. ¿Ahora resulta o si hay profesor de inglés? Usted es un profesor de inglés. A mí no me consta porque yo no tomo clases con ellos. Ah, pues, vamos a preguntar solo Itzel, ¿te parece? Exactamente. Perfecto. ¿Adelante con ella, producción? Perfecto. Gracias. Mi suegra es una metiche que no acepta que su hijo me haya elegido a mí para hacer una vida con él. Ella solo se ha dejado llevar por rumores de una vecina chismosa. Y quiero que entienda que no voy a permitir que me siga tratando con desprecio. Bienvenida, Itzel, ¿cómo estás? Pues, mal. A ver, maestro de inglés o no maestro de inglés, ¿sí? Sí, mal. ¿Sí? OK, señoritas, más bien señoras. Les presento a Gaby Mejido, que es psicóloga, y David Ruiz, nuestro abogado. Maestro de inglés desde hace cuánto tiempo? Desde hace un mes. Ajá. ¿Y plomero? Este sí, tuve una fuga y él fue a arreglarme. De hecho, Antonio sabía de eso. Así que me están difamando, Rocío. La verdad es que me acuestan con uno, me acuestan con otro, me dicen que salgo, que meto. ¿Por qué crees que sea? Porque su mamá no me quiere. Ay, cual plomero. Bueno, pero puede ser tu mamá, pero la vecina, Laura, ¿qué onda? Laura es muy amiga de aquí, de la señora Rosario. Es la que te está echando nada más Mirandilla. Es la que diario, diario, si salgo a la tienda, si salgo al pan. Pues no. Porque yo pregunté de ti y me dijeron, no, sí, la señora es comerciante, trabaja, pero entonces, ¿cómo? O sea, Laura no trabaja o trabaja para estar espiando. Pues es que Laura nada más trabaja, ahora sí que yo creo que la señora le paga para que me espie. Para estar espiando. Exactamente. ¿Cómo crees? Exactamente. Porque Rocío, en verdad, salgo y Laura ya está que va riendo. Ajá. Salgo a la tienda y otra vez va riendo. O sea, de verdad, la banqueta va a quedar bien limpia. Le encanta que quede bien limpia. Pero tú sabes lo que estás haciendo, no te hagas tonta. O sea, realmente no, yo no estoy ya haciendo nada. Tú sabes lo que estás haciendo. Usted no me quiere desde un principio con su hijo. ¿Por qué? Porque usted quería... Estás engañando a mi hijo y no te hagas tonta. Usted quería que él se quedara con Guadalupe. Ah, sí, despides al plomero. Con Guadalupe. Ella tiene la idea, Rocío, de que yo me la metí a Antonio entre ceja y ceja para que dejara conmigo. ¿Crees? No. Es una duda que tiene Rosario. O más bien, no duda. Ella dice que tú te metiste en la relación entre Antonio y Lupita. No, es así, Rocío. ¿Cómo conociste a Antonio? Yo me... ¿Tú eres de Puebla? Yo soy de Puebla. Tiene tres años que me vine para acá. Sí. Yo llegué... ¿Por qué te viniste para la Ciudad de México? Me vine para acá para mejorar mi economía. Ok. ¿Por chamba o...? Ajá, por trabajo. ¿Tu familia se quedó allá? Mi papá y mis hermanos. Mi mamá desafortunadamente falleció hace seis años. Ok. Por problemas de diabetes. Ok. Entonces, yo a raíz de eso, pues, me vine para acá. Hace tres años, entré a trabajar a una tienda de cosméticos en una plaza. Ahí, este... ¿Fue donde conociste a Antonio, no? Exactamente. Ahí conocí a Antonio. ¿Qué hacía Antonio en ese entonces? Anto ahí en reparte productos de lácteos, los mini-súperes, tiendas de convivencia. Ok. Un día salgo yo a comer, Rocío. Salgo a comer, estaba en el puesto de tacos, en eso agarra y este... Y Antonio se me acerca, me empieza a hacer plática, me invita a un café, salimos. Desde ese momento empezamos a andar. Pero él entonces salaba con Lupita o ya no? No, ya tenía un mes que había terminado con Lupita. Ah, ok. Yo lo conocí. Y te dijo por qué terminó la relación con Lupita o no? Porque Lupita era una persona muy caprichosa, berrinchuda y muy celosa. Inmadura, digamos. Exactamente. ¿Cuántos años tenía Lupita? ¿O tiene Lupita? Lupita tiene más o menos 23 años. Más o menos la edad de Antonio. Bueno, son de la edad. Porque son más o menos de la edad. 26, y Antonio más o menos de la edad. Pero no es cierto, desde que él andaba con Lupita, tú ya estabas ahí metiéndote en su relación. No, es cierto. ¿Cómo no? No, yo lo lo conozco. Bueno, a ver, Rosario, ¿y qué tal que Itzel no sabía? Antonio a lo mejor jugó doble y estaba pensando en cortar con Lupita cuando empezó a conocer a Itzel y dijo, no, pues sí, me enamoro, me quedo, me enamoré de Itzel, me quedo con Itzel y termino con Lupita. Digo, no es ningún delito, además, el noviazgo es para eso, Rosario. Bueno, sí. Para conocerse y se vale arrepentirse, ¿no? ¿Sabes, Rocío, cuál es un fundamento que dice Antonio, el por qué no se quedó con Lupita? ¿Cuál? Y conmigo, sí, porque hace, o sea, lo conozco e hicimos clic, o sea, de esas veces que dices, congeniamos en varias cosas, nos llevamos bien. La comunicación. Mucha química. Exactamente, lo cual con Guadalupe no la había. Entonces su mamá, a raíz de eso me la presenta, ella no me quiere, desde un principio me hizo mala cara. Pero es que, ¿cómo? O sea, desde un principio no me quiere la señora, o sea, realmente, yo me he intentado acercar y ella no presta y no pone de su parte. Hasta ahorita las cosas no han ido bien ni con él ni con él ni con él ni con él. Ya, con Laura me manda a vigilar. No lo respetas. Ella sale e igual. Pero si lo estás engañando. Tantito, se me ocurre. Si lo estás engañando. Pregunto, Rosario. ¿Cómo es posible? Antes de vivir, Antonio, con Itzel, ¿con quién vivía? Pues con su mamá. Conmigo. Ah, pues. ¿Y no ha aparecido el peine? ¿No es por ahí donde vamos? Pues no. ¿No? No. O sea, tú no responsa. Porque yo quiero, yo quiero. Checa, por favor. Tú no también, además de responsabilizar a Itzel de haber sido la persona que se metió en la relación entre Lupita y Antonio, ¿no crees que sea la persona que lo arrancó de tus brazos como madre y se robó a su hijo? ¿Se lo llevó? No. No. Pues parece que sí, señor. ¿Y por qué lo dudas tanto? No, no, no. Mira. No sabe ni en qué meterse nada más. Yo pienso, es mi hijo y amo a mi hijo. Sí, pero no es de tu propiedad, ¿estás de acuerdo? No, no es de mi propiedad, pero yo lo que quiero también es una vida buena para mi hijo, que él esté bien, que él encuentre una pareja, una pareja que esté bien, con la que viva bien. Que yo sepa, no solamente tu hijo no se queja, sino que te pide, en varias ocasiones te ha pedido, mamá, no te metas, confío. Fíjate, me encantó la frase, porque varias veces le ha repetido lo mismo, no te metas, yo confío en Itzel, no tiene caso que me sigas envenenando, que trates de envenenarme, porque no va a funcionar. Sí, él confía mucho en ella. La quiere, pero con lo que ella está haciendo, Rocío, tú crees que no siento feo, tú crees que no me duele si es mi hijo, que lo esté engañando, que esté metiendo hombres a su casa, y es que no le consta a nadie nada. Lo que es ella y Laura se prestan solas para estar ahí y ahí y ahí. A ver, qué tal que si Itzel, digo, estoy ya fantaseando público, ya buscándole así como que algo, ¿no? No sé, a lo mejor Itzel recibe a un primo en su casa, pero con el cual no tiene nada que ver, y ustedes ya lo están malinterpretando. Pero ahora, estoy fantaseando, porque está muy claro que ella, si está, ella está diciendo, es mi profesor de inglés, ¿por qué no le creen? ¿Tomas inglés? ¿Tomas clases de inglés? ¿Y Antonio lo sabe? Sí. Sí. ¿Y entonces? Pero es que no es su profesor. ¿Cómo sabes? Ya fuiste y le preguntaste. No, 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 no. Yo creo de querer estudiar inglés también, ¿verdad? Pues que vaya. Que voy a estar queriendo estudiar inglés. ¿Por qué no? No, mi hija. ¿Por qué no? Bueno, pues puedo estudiar inglés, pero no hacer lo que tú haces. ¿Y qué hago? A ver, según usted, ¿yo qué hago? A mí, dígame. A mí, dígame, ¿yo qué hago para que usted a mí me esté difamando? Yo vi cuando fui al mercado y vi cuando esta persona, una persona iba saliendo de tu casa y tú estabas ahí. Era el plomero, o sea, no ibas a... Rosario, 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 no lo viste, no lo viste. Te pasaron la foto. Laura, ¿te pasó la foto? No, 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 no. Yo vi a una persona en una ocasión. ¿Tú la viste? Yo vi a un hombre saliendo. ¿Y tú tomaste la foto? Primero, que fue a la casa a hacer un trabajo y bla, bla, bla. Bueno, ok. Hasta Antonio se enojó con la idea. ¿Y cómo va a arreglar desde afuera? Control remoto, a ver, tubería. Obvio, bueno, ok, todavía yo, bueno, lo dudé, me quedé con esa idea, ¿sí? Pero ya cuando me dice, Laura, que está viendo a otra persona que entra diferente al plomero, que es el maestro, ahora resulta que es el maestro de inglés que le va a dar clases. Para que antes de que vaya a ir a mi casa, le tengo que ir a pedir permiso a la señora. No, no me tienes que pedir permiso. Para que no me vaya a acusar. Ay, pero tampoco te... Porque... A ver, tú te despides del profesor de inglés de apapachito y besito. Yo le tengo que rendir cuentas. Yo creo que no, ¿eh? Yo no lo haría. Yo sí soy bien afectiva. Yo sí a mis amigos, sí los abrazo mucho. Sí los abrazo. Y los besos, pero digo, obviamente los besos de amigos, no. Pero hay, exactamente, hay abrazos de respeto, de amabilidad. Aquí la señora Rosario y hasta guardaespaldas me puso. Ay, ¿cómo? Yo no te puse guardaespaldas. Laura. Ah, hoy dije yo, otro que yo no sepa. Laura anda atrás y atrás. Hay una foto, hay una foto que yo quiero que veamos juntos. ¿Listos, Chimino? A ver, ponla, ahí está. Esta es una foto. Ahí te voy. Por favor, Rosario. Vi, yo veo claramente que se están despidiendo de beso. Si ven los lentes, inclusive, que trae puestos... ¿Tú usas lentes, Itzel? No, es él. Ah, la gorra. ¿Es parte de la gorra o qué es? Sí son lentes, Rocío. Porque tú estás como haciéndote para atrás. Sí, porque, exacto, nos estábamos despidiendo y tú sabes que al momento de despedirnos, obviamente yo hice esto, porque pues no me le voy a pegar. Sí, claro. O sea, realmente, pero... O sea, estabas guardando distancia corporal. Exactamente. Y despidiendo, te va a hablar en el grito. Pero, ojo, ojo. Pero, ¿quién es él? Él es mi maestro de inglés. Pero, ojo, estaba Laura ahí. Roberto. Ah, Roberto. Estaba Laura ahí. ¿Estaba Laura ahí, en frente de ti? Sí, está desde la mañana, Laura está afuera. Ay, no puede ser. O sea, Laura tiene su vida ahí. O sea, ya descaradamente. Sí, o sea, Laura está ahí, Laura paso y me echa de habladas, me echa eso junto con la señora. Ay, no es cierto. Lo cual se haga la musia frente a Antonio es otra cosa. ¿Qué te decía? Pero, ay, pero es cierto. Me grita que soy una cualquiera, una perdida. Eres una cualquiera y eres una musca. Ojo, o sea, ojo. Andas engañando a mi hijo. No te hagas tonta. Antonio no la quiso ver y yo se lo dije a Antonio, Antonio lo sabe. ¿Cómo no te voy a decir? Porque la gente sabe de la foto, pero él no la quiso ver. Ah, no, porque cuando yo le comenté a mi hijo que estaba en una foto donde... ¿Por qué él confía en mi cosa que usted? Despidiéndose muy efusivamente. Se negó a verla. Él dijo, se negó a verla totalmente. Pero tú que dijiste, ah, no, yo no me voy a quedar. Totalmente y plenamente en mi hijo. No, pero es que la señora lo que quiere es que yo lo deje. O sea, usted lo que quiere es que yo deje a su hijo. Debería de verla. Oye, Rosario, ¿tú tienes pareja? No. ¿Por qué crees que está tan amargada? ¿Por eso está amargada? La señora... Mira, yo tuve un matrimonio muy... Pues uno se casa muy ilusionada, queriendo hacer una familia bonita, pero pues no resultó. Sí, mi esposo se dedicó a beber, empezó con el alquiler. Es alcohólico. ¿Te puso el cuerno? Me puso el cuerno. Fue infiel. Ah, ya salió el pelo. Muchas veces, siempre en su oncolismo. ¿Tú crees que todos son iguales? Sí. Pues sí. No. Pues está equivocada. Está equivocada, señora. O por lo menos hasta el momento no he encontrado una persona con la que yo... Te ha tocado la de malas. Yo quisiera... Te ha tocado la de malas. Estás agarrando los mejores. No, pero no podemos generalizar. No, pero no podemos generalizar. Probablemente, posiblemente. Pero mira, para mí, la verdad, Itzel es una mujer que está engañando a mi hijo y nadie me quita de ahí. No me sacan esa idea. Porque por todas las situaciones... Antonio está bien conmigo y yo estoy bien con Antonio. ¿Qué cree? Pues, ¿qué crees? Pues sí, mi hijita, pero yo... ¿Por qué él me quiere y yo lo quiero? Precisamente por eso venimos aquí para desmascararte. Porque eres una descarada. ¿Descarada? ¿Eres una descarada? Claro que sí. Ay, señor. ¿Cómo te acuerdas a meter hombres a su casa? A mí no me estoy difamando y a mí no me estoy gritando. ¿Quién quiere desmascarar a Itzel? Pues con Laura, que es la vecina. Imagínense. Imagínense nada. Yo he sido testigo que la nuera de mi vecina engaña a su marido porque ha metido a hombres descaradamente a su casa. No se me hace justo que esa mujer lo engañe y que él no se quiera dar cuenta. Si yo me meto es porque tengo el compromiso de ayudar a la familia de mi vecina. Taque, dice una cosa y hace otra. ¿Pero cuántos años tienes? 28 años. ¿Con soltera casada? Este, mamá soltera. Mamá soltera, sin... con mucho tiempo libre. Demasiada. No, no, créeme que no. No, no. ¿Y por qué andas este... Tú trabajas de cajera, ¿no? Sí, yo estoy de cajera trabajando. ¿Y cómo le haces para andar? Tengo un hijo de 8 años. No, 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 pero yo digo, ¿a poco dejas la caja ahí por andar espiando a Itzel? No, no, yo trabajo normal. ¿Cómo no? Entonces, ¿pediste tú uno especialmente para que los horarios coincidan con los tiempos libres de Itzel? No, no, lo que pasa es que coincidencialmente siempre que descanso, la señorita siempre sospecha que alguien va entrando a su casa. Pero me encanta barrer la calle. Ah, yo siempre me paro a barrer mi calle siempre. ¿Pero cuántas veces al día? Ah, solo una vez en la mañana. Pues dice que varias veces le pasas una cepillada a la calle. Ay, no, una sola vez porque tengo mi horario en la tarde y en las mañanas siempre llega, dice que el profesor, dije, pues yo a ella le estimo mucho. Es como mi mamá, es como mi mamá. Él es como mi hermano porque ella me ha tratado muy bien desde muy chica. Se conoce desde hace 20 años. De hace 20 años, sí. Ella fue como mi mamá. Entonces le estás haciendo como una especie de favor en andar espiándole a Antonio y bueno, ni siquiera Antonio, la relación de Antonio, que en este caso es Itzel. No, no le estoy haciendo ningún favor porque yo veo por su familia. Ay, tiene razón, tiene razón, perdón, se me fue totalmente. Ofrezco una disculpa. Tiene razón, favor no es porque sé que le has cobrado a Itzel por no decir lo de la foto, bien que te la tuviste guardada varias veces. ¿Qué es cierto que extorsionaste a Itzel a cambio de no enseñar la foto? Claro que no, eso no es cierto. ¿Que no te entregó mil pesos ella? No, no me entregó nada. ¿No, Itzel? No. ¿No? No, no, no me entregó nada. Yo tengo otra información, ¿eh? No, yo no la extorsioné para nada. No, ¿cómo creo? Segurísimos. No, estoy segura. Ok, tengo un video. Ella no es capaz de hacer eso. Les tengo un video y luego vengo contigo, David. Adelante, por favor, Carlita, a ver. Porque se escucha cortado, porque está lleno de majaderías, de malas palabras, entonces lo tuvimos que cortar, mutear en algunas partes, porque si no, pues imagínate nada más, o sea, lo único sano que se dice es buenos días, o sea, de ahí para allá los mil pesos, y empezaron a hablar alienígena y pues no se entendía, bueno, sí se entendía bastante bien. ¿Qué hay de cierto? ¿Le diste mil pesos? Cada semana va a tocarme, va a molestarme, va a decirme... ¿Cuántas veces le entregaste los mil pesos? Dos veces. ¿Y por qué se los entregaste si no tienes cola que te pisan? No, no tengo cola que me pisan. Pero si Antonio sabe de esto, y aquí la señora igual, si de por sí ya cómo hablan de mi rocio, ¿tú qué te esperas? Que al rato sí vaya por la calle y me grite o hasta me llegue en la palabra. A ver, Michelle, lo estás haciendo para evitar un problema, pero yo creo que eso te podría causar problemas, David. Yo no sé si a las dos, a una sola, a una por extorsionarla y a la otra por acceder a la extorsión. Señoras, por favor, por favor, antes, bueno, mejor responde antes de que pase, Antonio. Desde luego, primero tenemos que entender que precisamente el cumplir con una obligación y darle cumplimiento a un pago es una aceptación tácita. ¿Qué quiere decir eso? Que entonces suponiendo sin conceder podría pensarse que es cierto lo que está suponiendo la otra persona por la cual está exigiendo un pago. ¿Almito mi culpa? Definitivamente, lógica y jurídicamente así es como opera. Sin embargo, aquí también Itzel debería tener conciencia que es una extorsión a todas luces. ¿Por qué? Porque esta persona le está obligando, le está orillando o a través de cierta presión física o moral, me refiero física o moral, presentarse en su domicilio y moral por este tipo de amenazas y evidentemente de señalamientos respecto de un tercero que no es su marido o su novio, sino alguien más de quien no tenemos una idea real o concreta, amenazando principalmente de que va a blindar o a otorgar esta información si no cumple con este pago. Claro. La extorsión es un delito que evidentemente está tipificado, no tiene libertad bajo fianza o caución, son de 5 a 10 años como tal, entonces debemos tener mucho cuidado con precisamente las consecuencias de nuestros actos y naturalmente el hecho de que se esté condicionando a una persona, entendamos condición realmente como algo lógico y jurídico. Este acontecimiento futuro de realización incierta, que es como lo define nuestro Código Penal y nuestro Código Civil, obligando o utilizándolo para que una persona caiga precisamente en un incumplimiento que no debería de, como lo es el pago a través de una extorsión, desde luego se podría tipificar el delito como tal. Pues es algo grave, ¿no? Pues muy grave, Rocío, pero yo de verdad ya no puedo con Laura ni con Rosario. Pero ¿por qué aceptaste la extorsión? Pero ¿por qué no me estás haciendo? A ver, mira. ¿Por algo lo estás haciendo? Porque tú nada más estás duro y duro conmigo, porque tú no eres tonta, porque tú no eres tonta, porque tú quieres sacar provecho de esto. Pues claro que tú te estás dejando. Ah, pero por algo, algo lo estás haciendo. Por algo, por favor. Antonio, no pienses bien de mí para que Antonio... No, señora, no se ha escondido nada. No, pero a ver, mira, checa, yo no estoy de acuerdo con este tipo de situaciones y mucho menos con las energías que se generan al entrar en estas dinámicas que yo no sé a quiénes van a beneficiar, porque si yo realmente propicio un distanciamiento, una ruptura de una relación, Dios mío, o sea, yo no dormiría. Nada más de pensar que eso podría ocurrir. Pero a ver, Itzel, ¿por qué caíste en provocaciones? Si tú estás segura de la relación que tienes con Antonio y Antonio contigo, o si tienes esa gran confianza que has manifestado aquí desde que te sentaste en esa silla, entonces, ¿para qué caes en provocaciones? Porque se contradice también, ¿no, Gaby? Sí, por supuesto, porque entonces, si no tengo, lo dijiste muy claro, si no tengo nada que ocultar, entonces, ¿por qué me presto a, en algún sentido, admitir mi culpa y entonces te paso una lana para que no digas si verdaderamente no hay nada que ocultar? Claro. Entonces, con la misma que, oye, Antonio, me están diciendo esto, me están pidiendo dinero y aquí no está pasando nada, ¿y qué vamos a hacer con esto? Yo no quiero que Antonio se entere de esa manera, a la manera en que ellas la cuentan. Pero mira, yo lo que hubiera hecho, mira lo que yo hubiera hecho. Mira lo que yo hubiera hecho. Me las ingenio de manera inteligente para decir, ah, sí, a ver, mándame la foto. En el momento en que tú tienes la foto, te sientas con tu marido y le dices, mira, tenemos que hablar de un tema bien serio. De hecho, lo hablé con Antonio. Está sucediendo eso. No, pero enseñándole tú la foto para que... La foto, la señorita la tiene. Ah, sí. Lo sé. Y la foto, para mí, que la mando a editar, Rocío, porque las cosas... Pero a ver, mira, no se necesita ni editar, porque ahí se ve claramente que tú estás echando para atrás. Pero ellas, ¿cómo te lo están diciendo? No, es que se estaba esto, estaba el otro, lo cual no es así. Pero no importa, Itzel, lo que digan los demás no importa. No, es que usted está mal, usted está mal. Itzel, en nuestra experiencia, creo que no es una foto siquiera que pueda dar lugar a algún tipo de compromiso. No se ve nada romántico, no se ven tomados de la mano. Tú estás como tratando de guardar distancia, él está como más aproximado a ti. Pero él está bien pegado a ella. Pero ella es una trepadora. Él está bien pegada. Ella es una trepadora. Está bien pegada. No, él está aproximado a ella, ella no. Ok. Oye, no te gustará, amigo. ¿No te gustará, Antonio? ¿Tú crees? ¿Rocío, para estar ahí? No, claro que no. Es que, oye, discúlpame, pero Antonio es duro a mi hermano, porque tengo 20 años de... ¿Tú añadirías a tu hermano? Claro que no, claro que no, porque a mí me da coraje que esta trepadora le venga y... No, le digas así, yo no le veo cara de planta, ni mucho menos, o sea, ni de oso, coala, ni madriguera, ni mucho menos. O sea, por Dios. Ahora, ¿te caía bien Lupita? Sí, Lupita era diferente a ella, era muy diferente. O sea, Tim Lupita. Sí, ahora, no, ¿qué crees que sí nos llevábamos bien con ella, pero ella ha metido un buen de hombres a su casa, y ¿a poco crees que es correcto? Un buen de hombres. Sí, porque era el promero, luego ya es el maestro. Pues entonces tú, cuando se descompone algo en tu casa, por favor, lo dejas así, sin que repare nada, o dices, ay no, si eres hombre no puedes entrar, porque ¿qué van a decir los demás? No, simplemente, pues a lo que va, luego se va todo el día, ¿tú crees que es correcto que todo el día esté ahí? Porque yo cuando me voy a trabajar, me voy a trabajar, y regreso, y ya apenas va saliendo de su casa. ¿A poco no crees que, imagínate, tantas horas arreglando, no, oye, yo me voy a trabajar, lo veo, está bien, allá regreso, y otra vez, apenas va saliendo de la casa, pues no es correcto. ¿Y cómo te consta que estuvo, no estuvo, capaz que se fue, regresó, qué sé, a lo mejor, digo, como muchos plomeros, electricistas, no, señora, pues el material fulano de tal no lo traigo, voy a la ferretería y regreso. Sí, pero pues todo el, ahora sí, prácticamente todo el día, pues no, no, también igual es que ella es una trepadora. Ay, qué nerviosa, ¿por qué? Mira, tú tienes, mira, tú tienes a tu familia, enfócate en tu familia, y déjate de estar metiendo en mi vida, y usted, y usted en la suya, usted ya está grande, señora, ya está grande. Es mi hijo, es mi hijo, me duele, a ver, a ver, te duele, te duele tu hijo, y a tu hijo, le duele creo ya la cabeza de tanto estar escuchando, Adelante, por favor, con Antonio, ay, Dios mío. Ya estoy cansado de que mamá se meta en la relación que llevo con mi pareja, y todo por los prejuicios que tiene hacia ella. Ella debe de entender que entre nosotros la confianza es el vínculo más fuerte que tenemos. No estoy dispuesto a permitir que ella la trate como una mujerzuela, solo por los chismes de una vecina. Antonio, bienvenido. ¿Confías en tu mujer? No. ¿En Itzel? Después de ver la foto, no puedo confiar. ¿Qué? Pues, ¿cómo se le ocurrió ocultarme eso? Pero no estoy haciendo nada malo ahí. Ahí claramente se ve como le estás dando un beso. No, 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 a ver, ojo, 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 claro que sí, claro que sí, claro que sí, escállese. Escuchen y permítanme hablar con Antonio. Voltea, por favor. Es el zoom más grande que podemos hacer, no podemos más. La tira tomada de la espalda y ella está, o sea, resistiéndose, ¿ok? De acercarse más, porque como ella dijo, no quería yo, ni quiero que se malinterprete, de que aunque él se pueda acercar, yo me acerque a él, ¿ok? En ningún momento se ve que se estén besando las bocas, que estén despidiéndose de otra manera más afectuosa y que sea una foto comprometedora. Yo no lo veo así. Ahora, ¿tú lo ves así? Sí. ¿O lo quieres ver así? Ahí se ve claramente cómo lo está abrazando. O sea, es lo que tú quieres ver. Casi le está agarrando el cuello. Claro que no. ¿Es lo que tú quieres ver? Se ve claramente en la foto. Te pregunto, ¿ella te ha dado, Itzel, motivos para que tú desconfíes de esta manera? No. ¿Y entonces? Pero claramente se ve en una foto, esa foto no se puede ineditar. Se ve claramente que lo está agarrando del cuello. Pero no estoy haciendo nada. O sea, no estoy haciendo nada. ¿Quién le está agarrando del cuello a quién? Itzel, a su maestra de inglés. No, señor. A ver, por favor, ve bien la foto. Ella tiene las manos, Antonio, vueltame a ver, las manos a la altura del pecho, rechazando. En ningún momento está engarzando el cuello, ni agarrándole la cintura, no sé, dándole un tallón de glúteo, qué sé yo. Algo así. Ah, no, ay, no. Todos asustados. Todos, no. Bueno, es un depersinados aquí. O sea, que cuando ustedes besan, nada más besan así, ¿no? Sí. Ah, sin tallón de nada. Ah, mira, sin manos y nada. Nada más así, como del Titanic, ¿no? Así, así. Ay, Dios mío, santo. Entonces, ¿tú quieres creer en Laura y en tu mamá? Ya no tienen quién creer, ellas me dicen una cosa, ahorita veo una foto, ya no tienen quién confiar. Pero la foto no dice nada, Antonio, la foto no dice nada. Yo he hablado contigo y ahorita no se vale. Sí, tenemos comunicación, pero cada tres días te va a visitar tu maestro de inglés. No se vale, pero yo tengo preguntas que hacer para ti, ¿ok? De Puebla. Sí. ¿Tuviste una relación en Puebla con un chavo llamado? Roberto. ¿Y qué pasó con Roberto? O sea, esa relación la sabe Antonio, pero no sabe detalles. Es el momento de hablar. Yo no sé qué haya ocurrido con él ni en qué términos hayan quedado, pero sí es importante que hables porque si no como que, así como la foto, vas a caer en contradicciones y te puedes, puedes prestarte a que la gente piense otro tipo de cosas cuando realmente no hay nada. O si hay, llegó el momento de hablar, mujer, porque yo sé que él te anda buscando. ¿Por qué no le contaste, Antonio, sobre Roberto? Pues, como te dije, Rocío, no, no te oculto nada. Yo te conté, me vine de Puebla hace tres años, tuve una relación, sí, tuve ya una relación. ¿Tóxica o no? Demasiado tóxica. ¿Fea? ¿Por eso saliste de Puebla? Por eso, me fue en parte y me vine a trabajar para acá, más que nada por el trabajo. ¿Y por qué te anda buscando? ¿Por qué quiere regresar contigo? No tenía idea de que me andaba buscando, ahora sí que yo no sé dónde está. Yo me vine para acá y ya no supe nada, sé de mis papás solamente. ¿Está obsesionado contigo? ¿Puede ser? La verdad no sé, Rocío. ¿Cuánto tiempo duraste con él? Uy, duramos como un año. No tanto, o sea, tú duraste mucho más con Lupita, ¿no? ¿Te quedaste enganchado con Lupita o no? No. Ok. ¿Quién es Esmeralda? Esmeralda es mi amiga, mi mejor amiga. ¿Y le has contado de la relación con Roberto? ¿Sabe de tu relación con Antonio? De Antonio sí se lo presenté a mi amiga, ella sabe, sabe, tiene tres años que la conozco, desde trabajamos juntas en el mismo local de cosméticos. ¿Sabe que te extorsionó, este, Laura? No. ¿No? ¿Ella tomó el video? ¿Dónde se escucha que te están extorsionando? ¿Sí? ¿No me crees? No. A ver, pone el video, Chimino. ¿Cuál extorsión? Ahí está. Ese video. Sí, ese día estaba ella conmigo. Ese video donde Itzel tuvo que caer en las provocaciones de Laura, que le estuvo sacando dinero, dos mil pesos, pero iba por los otros mil, o sea, como semanal, este, para no hacer llegar esa foto ni a Rosario ni a ti. Y como no le dieron en esa ocasión los mil pesos... Tenía que sacar provecho. Por eso, pero le estás sacando a tu provecho, no ha puesto a mí. Pero cuenta de que ella te estaba sucediendo. Ella te estaba mintiendo. A beneficio tuyo. Ella te estaba mintiendo. Si en verdad me quieres, me aprecias, como decías, me lo hubieras dicho a mí. Así es. Yo te voy a decir algo, Laura. Si realmente existe una tan alta estima para tus vecinos, Antonio, Rosario, los conozco desde hace 20 años y son como mi familia y quién sabe qué. Pues oye, yo de entrada manejo esto con bastante cuidado y no los extorsiono. O sea, soy frontal. Tal, quizá hablaría directamente con Itzel primero. No, Gaby, me preocupa, mira, he visto esto. Yo no quiero juzgar, no soy nadie, pero tienes que entender que soy vecina desde hace muchos años. Somos como una familia y no es que te esté pidiendo explicaciones, pero... Y cualquier persona inteligente le va a dar la explicación sin que se la pidan, Gaby. Así es, y lo dijo muy claro Laura, ¿no? Yo tenía que sacar alguna ventaja de esto. O sea, no hay un interés genuino por... El bienestar. El bienestar de nadie más que propio, ¿no? En donde yo, pues sí, ¿cómo voy a sacar ventaja de algo que ni sé si está sucediendo o si no? Pero entonces yo aquí no hay un interés genuino. Si hubiera un interés genuino, hablas con Antonio, primero con Itzel, después con Antonio y decir, oye, casi hermano, me preocupa, yo estoy viendo esto abusado, ¿no? Pero no, su primera fue yo tengo que sacar ventaja de esto, ¿no? Y entonces eso sí da mucho que pensar si verdaderamente hay algo que esté ocultando Itzel que verdaderamente te esté haciendo infiel, ¿no? Una verdadera amiga podría ser Esmeralda. Porque Esmeralda no solamente tomó el video como para tener evidencia de que estaba siendo extorsionada, que esta evidencia supongo que puede servir ante un juez como prueba, David. Desde luego, es un dato de prueba que en su momento precisamente opera como prueba, pero con un tratamiento diferente. ¿Por qué? Porque no es lo mismo denunciar un hecho delictivo y ofrecer una prueba y que en el desahogo de la prueba sí se le estime como tal. Particularmente aquí lo que no me deja muy contento es que no se ve muy claro el rostro de la persona que está extorsionando a la otra, pero sí existe datos como lo es la voz, el volumen, las palabras, las cantidades, el domicilio. Entonces, hay que darle un tratamiento muy especial cuando tenemos este tipo de videos. Sin embargo, si vamos a utilizar un video o algún otro tipo de fotografía y demás datos gráficos, quiero decir, que sean claros, que sean contundentes. Preferentemente que tenga la... Frontal y al 100% del amplitud en cuanto a cuadro. Claro. Yo creo que sí funcionaría aún sin que se vea el rostro porque la voz... Y obviamente ya escuchándolo completo, con todas las groserías que nosotros tuvimos que mutearle, pues ya queda más claro quién es quién, quién está gritando, quién está hablando, etcétera, ¿no? Así es. Y bien lo dijo Antonio, además, en el aprovechamiento, y dice nuestro código penal, en perjuicio del patrimonio de otra persona. Entonces, vale mucho la pena el aclarar ante la autoridad con una descripción de los hechos, pero también relacionarlo siempre con las pruebas. Si no hay un vínculo entre los hechos y las pruebas, no va a ser una prueba que naturalmente pueda ser desahogada. Y no hay que meternos en cabeza, don Sebastián. Pues bueno, pues mi sorpresa es Esmeralda, quien ha venido aquí para que apoyarte y que te animes a decir exactamente qué está pasando, porque como ella dice, oye, por no decir la verdad, o sea, Itzel no está haciendo nada malo, pero pues al guardar esos secretos pareciera o le está dando a entender a las demás personas que está haciendo cosas malas. Adelante con ella, Esmeralda. No te cae bien, me imagino. Ahí está un escalón si quieres, Esmeralda, para que no vayas a dar el paso aquí. ¿Cómo estás? Mal. Mal. ¿Estás preocupada por ella? La verdad, sí. ¿Hace cuánto se conocen ustedes? Hace tres años. Nos conocimos en la misma tienda de cosméticos que trabajo ahí. ¿Desde que llegó de Puebla? Ajá, desde que llegó de Puebla. Ajá. ¿Tú eres soltera, casada? Madre soltera. Ok. Ok, tengo un niño. Y pues me molesta mucho esta situación y estoy aquí para que, pues quiero que Ixel diga la verdad y confiese, o sea, más que nada confiese que el hombre que ha ido a buscarla en su casa... ¿Cuál es verdad? ¿Que me ve la cara de tonto? No digas nada. ¿Esa es la verdad que quiere? Es lo que tiene que ver. ¿Ustedes no saben de adelantar? Muchas veces he hablado con ella. Había comunicación, había confianza. Así yo no puedo creerla. Yo no puedo creerla después de ver eso. No, señores, escuchen, por favor. Antonio, te pregunto, ¿eres tonto? ¿Tú te consideras tonto? Pues entonces no vuelvas a decirlo. Y punto, se acabó. No están viendo la cara de nada porque ni siquiera estabas enterado. Escucha, aprende a escuchar. A ver, Esmeralda, ¿quién es ese hombre? Es un exnovio de Ixel. ¿Es el de Puebla? Sí, exactamente. ¿El famoso Roberto? Exactamente, es él. Con él tuvo ella una relación... ¿El de la foto? Bien, tóxica. Ajá, sí, es el de la foto. Cállate si no sabes. Cállate de verdad. Ixel, ¿lo quieres decir tú o que lo digas, Maralda? No, 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 no. Tú lo dices. Ok, ¿por qué lo estás ocultando? Porque yo viví algo feo con... ¿Qué viviste? Era una persona alcohólica. Era una persona que se drogaba o se droga. ¿Era o es? Es. Llegó un día, nos pusimos a discutir, me aventó de las escaleras, yo caí y perdí un bebé. Tenía yo dos meses separado. Ahí está Antonio. Dios mío. Y ahora regresa a estarme... Hostigando. Sí, acosando. Y cuando ella ha visto que se mete, es porque me empuja, yo trato de sacarlo. Oye, mujer, pero... Pero ¿por qué no dijo nada? Por favor, ¿por qué algo tan sensible e importante para ti? Porque es un duelo, una pérdida y más de un bebé, es un duelo. ¿Por qué no se lo contaste a Antonio? ¿Por qué no lo has dicho? Por miedo. ¿Por qué? Porque él anda vendiendo droga a que te hagan algo, que nos hagan algo. O sea, ¿tú crees que Roberto pueda ser capaz de lastimarlos a ustedes? Si a mí mató a mi bebé, ¿qué me espero yo? ¿Qué se espera a Antonio? Pues no se tienen que esperar nada malo ahora. Hay que denunciarlo y hay que evitar que esté cerca de ti. Y estas señoras que nada más se la pasan difamándome junto con tu mamá. Pues sí, ¿por qué no me están mostrando lo que no me querías enseñar? Si me lo hubiera... Por favor, por favor, ¿qué pasó? La señora estuvo extorsionando a mi amiga, aprovechándose de la situación le quiso sacar dinero. No, le sacó dinero. Más bien sí le sacó el dinero y dos días, hace dos días tú, usted fue a la casa de ella a pedirle mil pesos, ¿sí o no? Dígale la verdad, son mil pesos lo que llegó usted a pedirle a mi amiga. Yo ya vi el video, o sea, todos vimos el video que tú grabaste. Con sentimiento de mi amiga, yo sé, pero yo lo tuve que grabar para tener pruebas de que realmente esta mujer le estaba extorsionando a mi amiga. Y yo le he dicho a mi amiga que le... O sea, realmente yo vendo cosas por catálogo. Él me da el gasto. Por eso me sorprendió, dije, wow, saca mil pesos. Y yo de ahí, yo de ahí le tenía que dar a ella. Anteriormente, ella también me había pedido prestados conmigo conmigo con tal de darle a la señora. El hecho de que le hayas tomado la mano. ¿Qué pasó, Antonio? No puedo creer que lo hayas hecho. Pero era para que... O sea, ¿lo hiciste a tu beneficio o lo hiciste a beneficio mío? Desde que empecé con ella siempre metiste chismes, siempre estuviste muy preocupada por nuestra relación. Ay, Dios mío, a ver, mujer, pero eres madre. Yo te quiero mucho. Yo te quiero mucho. Y tú eres una parte muy importante de nosotros. ¿Eres mamá? Sí. ¿Entiendes el dolor que tiene y entiendes el miedo que tiene? Nada más de enfrentarse a una persona, oye, es un asesino, perdón, pero lo es, al aventarte de una escalera. O sea, además de perder el bebé, antes no se quedó ella ahí también. Sí, hay que entender primero que cuando una persona se encuentra en estado de gravidez o embarazada, naturalmente hay hechos por los cuales se pueden tipificar precisamente como un homicidio culposo o doloso. Sí. En este sentido, cuando sabemos que está embarazada, que tiene otra vida de por medio y que con todo y eso la empujamos, sabiendo que está subida en riesgo y no solamente la de ella, sino la del bebé también. Otro bebé. Evidentemente se puede tipificar en algún momento como homicidio culposo. Sin embargo, aquí lo importante era no solamente salir de la entidad federativa en donde se encontraba que era Puebla, sino también salir con una denuncia, llegar a la Ciudad de México y tener una constancia precisamente de que viene de una violencia psicoemocional, física, de lesiones y que incluso que puso en riesgo su vida y es por eso que hoy solicita una restricción. Ese era el tratamiento que debe haber ocurrido. ¿Para qué? Para que consecuentemente no existiera ni siquiera una extorsión, no existiera ni siquiera un acercamiento por parte de su exnovio y evidentemente todo este malentendido que hemos llevado en este panorama. Ahora, ¿qué puede hacer hoy? Porque ya no hizo lo que tú recomendaste, pero ¿pudiera ser lo mismo hoy? Sí, con la mención de los hechos pasados. No vamos a poder denunciar precisamente las lesiones de aquel momento pasado, pero sí como antecedente, previniendo a momentos futuros que esta persona se vuelva a acercar. Y evidentemente, como lo hemos recomendado en otros momentos, no solamente prevenir un distanciamiento, sino también la ocupación del mismo espacio. ¿Qué quiere decir esto? Que nos encontramos en algún lugar público, no puedes estar solamente a cierta distancia de mí, sino tampoco en el mismo espacio que yo. Eso está bastante interesante. Ahora, pregunto, no lo sé, ¿cambiaría en algo la denuncia o se podría alimentar, por así decirlo, la denuncia o enriquecer la denuncia de Itzel ante las autoridades si presentara algún certificado o constancia de que perdió ese bebé? Desde luego. Ah, ¿tienes algún certificado? Sí. Desde luego. ¿Qué mejor? Hoy en día estos dictámenes o certificados médicos están relacionados y están descritos por médicos que en aquel momento determinaron cuáles fueron las circunstancias que llevaron a ocasionar precisamente la muerte del bebé y evidentemente las lesiones por las cuales Itzel también tuvo consecuencia como víctima de esta afectación. Pues Itzel, que el miedo no te paralice y que realmente este dolor que aún sientes y que lo tienes que procesar porque tienes que trabajarlo y lo tienes que hablar con Antonio y yo digo, si algo me gusta es que por fin la haya tomado de la mano, ¿verdad? En muestra de apoyo. Lo denuncies, mujer, para que él ya pare y que los deje a ustedes en paz, que desaparezca de sus vidas. Igual que desaparezca de nuestras vidas, igual que le pongan un orden de restricción. ¿A quién? A Laura. Pues pudiera hacerlo. Siempre está que tomando fotos, que tomando videos, acusándolas. Pues pudiera hacerlo y yo creo que a partir de hoy no creo que se atreva a seguir hostigando, ¿no? Ahora, la mamá, por su culpa. Es una serie, por favor, señores, 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 por favor, fíjate, ¿pudiera poner un orden de restricción los hijos hacia la mamá también? Claro, desde luego. Porque digo, si van a ser tan tóxicos y tan invasivos como lo ha hecho Rosario, o sea, yo creo que como que ¿para qué quieres a esas personas cerca? Lo hemos dicho aquí, no porque sean nuestras familias tienen el derecho de estarnos sobajando, millando, bombardeando psicológicamente, al contrario. Son personas que se supone no nos van a hacer daño, ¿no? Ni nosotros la obligación de aceptarlo. No. Pareciera antinatural precisamente que un hijo denuncie a su papá o a su mamá por la afectación que está teniendo, pero es simplemente todo lo contrario. Sería antinatural no denunciar y aceptar una afectación que estoy sufriendo por una persona que simplemente me une a un vínculo consanguíneo. Fíjate nada más cómo una imagen dice más que mil palabras, Gaby. Esto es una clara muestra. Ponme la foto, Chimino. Es que yo desde que vi la foto, yo vi claramente que ella estaba rechazando, o sea, repudiando, ¿no? Ni siquiera hubiera podido pensar que, porque yo, esa fue mi duda de siempre. ¿Por qué a tu profesor de inglés lo vas a rechazar? En todo caso, digo, así de besito, así como de distancia, ¿no? O lo abrazas y se acabó de la... No sé, pero no este tipo de situaciones. Y mira, ahí está, o sea, se lo quiere quitar de encima, ¿no? Así es, y creo que algo fundamental en la pareja, por supuesto, es siempre la comunicación, ¿no? A veces no decimos las cosas por querer evitar un conflicto, pero al final la realidad se nos pone en la cara y es mucho mejor adelantarnos, hablarlo, explicar. Pero señora, le tiene que explicar a su hijo, no a usted. Así es. No a usted, y creo que sería muy importante, yo también tengo dos hijos hombres, y si todas las madres de hombres entendiéramos que más vale ganar una hija que perder un hijo, seríamos mucho más inteligentes. Claro. Y si es la mujer que su hijo esté eligiendo, usted confíe en la educación y en la formación que le dio a su hijo y que esté eligiendo a una buena mujer, y que si no lo es, quien se tendrá que dar cuenta es él. Y quien asumirá las consecuencias será él. Exacto, y yo aquí estaré para acompañarte, para apapacharte, para... Pero tenemos que confiar en lo que hemos hecho con nuestros hijos y sus decisiones y sus elecciones. Y entonces, de verdad, aprendamos a ganar hijos o hijas y no a perder hijos o hijas por dejarme llevar por chismes y por cosas que está clarísima. Es justo lo que le iba a decir a Rosario, le iba a decir, híjole, si lo que quieres es perder a tu hijo, pues sigue actuando de esa forma, porque en verdad que lo estás ocasionando. Obvio no, Rocío, obvio no. Y luego, ahora que te enteraste de cuál es la realidad... Pero es que es algo que no sabía también, ella nunca dijo nada. Pero si tú la has rechazado desde que la conoces... Nunca habló, nunca comunicó. A ver, ella dijo algo que sí le quiero creer. Yo me la he intentado ganar y ella no ha querido. O sea, tu rechazo ha sido más fuerte que su interés por tenerte de su lado. Entonces, ¿cómo si alguien me rechaza? Pues voy a siquiera tener la confianza de contarle mis cosas. Fíjate, o sea, de que es confiada, es confiada. Y de que necesita apoyo y ayuda y expresar lo que siente y lo que ha vivido, pues la necesita. Tan es así que tiene una amiga, que yo, de verdad, qué buena amiga, Esmeralda, que además de tomar el video, tomó la evidencia, dijo, no, espérame, o sea, mi amiga no le estén haciendo eso. Ya sufrió demasiado como para que todavía le estén llenando el buche de piedras, ¿no? Sí. Y entonces, ¿quién cometió el error aquí? Bueno, pues... ¿Yo? Sí. ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Tú no? Yo también. Ella nunca dijo nada. ¿Y por qué te va a andar diciendo su vida, por Dios? Ella nunca dijo nada, porque es que uno se da cuenta, uno se... No. Te voy a invitar a vivir a mi casa. No, claro que no. A ver si así te enteras de todo. Porque tú siempre andas metiendo a hombres y sin embargo si tú dijeras las cosas. A ver, ¿por qué dijiste que era eso? Sigue con lo mismo. Otra vez, otra vez. No anda metiendo a nadie. No anda metiendo a nadie. Pero por fin inventó... Fueron a buscarla ahora. Sí, sí, es su bronca y es la bronca de su pareja. ¿Qué pasó, Itzel? Yo le quiero pedir una disculpa por no haberte contado todos tantos, pero es que es algo fuerte. Lo sé. Algo fuerte que yo no quería... Pues sí, que no se enterara. Que quedara en el... Pero te pregunto, ¿qué tan fuerte es tu relación? Muy fuerte. ¿Qué tan importante es tu relación con Antonio? Demasiado. Es muy importante. Entonces, en orden de prioridades, Antonio es una persona en la que quieres confiar y puedes confiar. Sí. ¿Al 100%? Sí. ¿O al 1000% como digo yo? Sí, al 1000%. Entonces, mujer, nunca más le vuelvas a omitir información y mucho menos de este tipo. Sí. Nuestras exparejas o parejas o nuestros esposos son los que tienen que tener de nuestra boca, de nuestra lengua, toda la información sin omitir detalles. Son las personas que elegimos nosotros para caminar con ellos. Entonces, no lo vuelvas a hacer, porque así vas a evitar muchos malos entendidos. Y, por supuesto, lo más importante también, entre las cosas importantes, es vas a evitar que le llegue la información distorsionada. Si tú le dices lo correcto, así como en algún momento dijo él, a mí no me importa, yo confío en ella, no te metas, por favor, que se lo dijo a su madre, de esa misma manera, entonces le vas a dar más armas a tu marido para que confíe de ti. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Entendiste y comprendiste por qué actuó así? Yo quiero pedirle una disculpa por haberle gritado y por parte de mi mamá, porque muchas veces le dijo que era una cualquiera, no la bajaban de que metía a un hombre y a otro a la casa, que se acostaba con uno y con otro. Pues esa disculpa y ese café se lo tendré que echar con tu mamá, no precisamente tú tienes que sacar la cara por tu mamá. Tu mamá, si tú eres adulto... Siempre se fue más del lado de Laura. Yo también, yo también soy adulta igual también, Lucía. Yo quiero pedirle una disculpa a Itzel por toda la situación que se dio, por cómo vi las cosas, por cómo pensé que eran las cosas. Y yo quiero a mi hijo y también lo que quiero es verlo bien, verlo feliz, verlo contento, realizado. Pues conoce a Itzel, porque si tu hijo, como bien lo dijo Gaby, se enamoró de Itzel... Si ella me permite también hacerlo, adelante Itzel. ¿Se lo permites? Vamos a tratarnos, vamos a hacer que sea una vida mejor para mi hijo y para ti, que eres su pareja, y yo te brindo mi mano y mi amistad. Claro. Mira, Rosario. Rosario, mi amor para ti y para mi hijo. Rosario, chambeadora, buena mujer, honesta, y dejó su tierra para buscar oportunidades. Entonces, está estudiando inglés, o sea, no cualquier persona dice, oye, yo quiero aprender, yo quiero buscarle a la vida, ¿no? Claro, claro, Rosario. Dense la oportunidad. Somos mujeres y tenemos que luchar. Así es. Como yo luché por mis hijos, como en algún momento, a todas nos pasa en algún momento de la vida. Entonces, pues sí, discúlpame, discúlpame por todo. Listo, aprende un poco. Ese tiempo libre que te quede, pues mejor ponte a estudiar y no andes espiando a nadie. O dedícaselo a tu hijo. ¿Cuántos años tiene tu hijo? Ocho años. No, bueno. Imagínate todo el tiempo que te manda un niño de ocho años. Gracias por haber venido y gracias por ser tan amiga y por ser tan honesta, Esmeralda. ¿Estás apenada? No, lo hice por ella, el cariño, el afecto que yo tengo por ella. O sea, yo ya vi las cosas demasiado súper mal y dije, no, hasta aquí, porque pues no se vale que la traten así y que pues la señora y pues la suegra de ella se pasen también. ¿Puedo pedir un favor, como amiga que eres de Itzel? Anímala para que junto con Antonio y Rosario la acompañen a hacer todas estas denuncias. Que cuando Itzel llegue a dudar o así atrastavillar y decir, hoy no, no lo quiero hacer, que siente ese apoyo y que el miedo jamás te congele. Que nunca te impida denunciar lo que te puede afectar o te está afectando o ya te ha afectado como lo que traes. ¿Te parece? Incluso se lo dije, se lo dije. Y por temor a que aquel, este tal Roberto le hiciera daño a Antonio, cosas así, no lo hacía. Y si ven a Roberto, ustedes por ahí, ahí sí, te necesito de dron, entonces descuelga el teléfono, saca la foto, toma video y llámale a la patrulla. Ahí sí, para eso sí sirven las vecinas que andan ahí nada más espiando, para hacer el bien, pero no para el chisme, ¿no? Y pues sigue limpiando la calle, porque si la verdad, si eso sí te lo aplaudo, cuantas veces se pueda la escoba, porque está resucia la ciudad. Gracias por haber venido y gracias Gaby, gracias David. Público, gracias. Recién cumplimos un año en este programa y cada año vamos a probar, si ustedes nos lo permiten, las frases mismas de las cuales recibo muy buenos comentarios y son frases hechas y escritas con mucho amor para todos ustedes. Y esta es la nueva, checa, analízate, cuando aprendes a reparar tus heridas, estás listo para recibir el amor más puro y más transparente. Permite que tu luz ayude siempre a brillar a otros. Que Dios te bendiga y si tú y Dios nos lo permiten, nos vemos mañana. Gracias. 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 Gracias.